Asturias es una región industrial con una gran parte de esa industria dedicada a la producción de materias primas industria de procesos con una generación muy importante de residuos pero además más de un 50 por ciento de nuestro territorio tiene algún tipo de protección por lo tanto tenemos un gran reto que es hacer esa industria sostenible y para ello venimos aquí a este innovation camp a covadonga respaldados por la comisión europea para trabajar en nuestra agenda de investigación y de innovación de materiales sostenibles vamos a poner a trabajar de manera conjunta a expertos a investigadores a empresas y otros agentes sociales para dar soluciones y un plan de acción a ese reto desde dos puntos de vista desde el punto de vista científico tecnológico y desde el punto de vista socioeconómico y con este doble enfoque buscar una solución que nos permita seguir avanzando en dicha agenda y dar los siguientes pasos para llevar a cabo ese hub de circularidad